¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estoy cansándome de esperar Pero igual no tengo a dónde ir Y me dice la gente que deje de pensar en ti Oh, 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 oh A los ojos Vamos a hablar del Turf en el Hipódroma de las Flores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!